Muchachos, estamos de vuelta con el episodio final de The Last of Us parte 2. Comenzamos el inicio del final. Suena extraño, pero estamos a punto de llegar al desenlace de esta increíble aventura. Así que prepárense, pónganse cómodos y ya lo saben, váyanse por las botanas o por algún bocadillo delicioso para disfrutar de este increíble final. Como ustedes saben, después de la batalla con Abby, Ellie regresó a casa con su pareja y ahora viven aparentemente tranquilamente. Pero Ellie no puede olvidar el pasado, ya que el pasado, es que lo dije un poco mal, el pasado ya que pues lo que ha vivido y los recuerdos de Joel todavía la siguen atormentando. Por lo tanto, parece ser que Ellie aún no puede olvidar lo que ha sucedido. Bueno, vamos a ver qué está pasando porque hay un caballo, parece que ha llegado alguien. Alguien está aquí. ¿Pero quién es? Si hacemos memoria, ¿a Tommy le habían dado un tiro? ¿O quién está aquí? ¿Quién es? Alguien llegó. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Tommy? ¡Está vivo! Pensé que... Pero todos vimos que le dispararon, ¿verdad? Significa que no... Significa que no le dieron... ¿Qué músculos va a tener ese? Bueno, ya es un señor ese. ¿Y María? Está bien. Estamos... Tomándonos un tiempo. Uy. Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí. Tengo que mostrarte algo. Parece que no le ha ido muy bien a Tommy, ¿eh? Después de todo. Hace veces que estoy tanteando el terreno. Y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro. Uy, uy, uy. Dijo que vivían en esta costa. En un velero encallado. Justo aquí. Es Abby. Tiene que ser ella. Sí, pues, ¿quién más va a ser? Ni modo que sea Thanos. Eso se acabó. Uf. Tommy ya se obsesionó, parece. ¿Por qué no? De corriendo, ¿no? No sé. Él quiere venganza. Es fácil olvidarla cuando estás tan cómoda aquí. Oye. Uy. Haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. Ahora es el que ya quedó trastornado. Qué farsa. Uf. Y luego que aparte... ¿Puedes decirles, por favor? Sí. O sea, el cambio que tuvo Tommy. ¿Recuerdan que antes él era el que quería irse? ¿Qué demonios fue eso? Nada. Maldita sea, Tommy. ¿Sabes por lo que hemos pasado? Ahórratelo. Me hizo una promesa. No me importa. Ya sé que no, tía. Ese es tu maldito problema. Escúchame. Soy todo oído. Nunca más vuelva a mi casa. Uf. ¿Saben qué pienso? Que Tommy quedó mal. Quedó bastante mal. Quedó bastante dañado. Y debido a eso, pues, acuérdense, acaba de decir que perdió a su mujer. Se ve lastimado, se ve físicamente mal. Y aparte perdió a su hermano. Y aparte él le hizo la promesa, ¿no? De que iba a acabar con Abby. Entonces, el que se transformó, realmente el que tuvo el peor cambio fue Tommy. Y obviamente él se siente culpable. No cumplió con la promesa que le hizo a Tommy. Así es, no se vayan a meter los chasqueadores, ¿verdad? Se va a meter un chasqueador ahí volando. Uf. Increíble. Increíble lo que ha pasado. No me esperaba que Tommy reaccionara de esa manera. Vamos a ver por aquí la caja. No, son los viejos recuerdos. Un triste recuerdo. El más triste recuerdo. De Acapulco. Como quisiera. Los padres de Jesse vinieron hoy. Fue genial al principio. Son buenas personas. Pero luego empezaron a presionarnos para volver a Jackson. No puedo manejarlo. Me fui al bosque. Regresé. Ya muy avanzada de la noche. Dina se quedó. Bla, bla, bla. Bueno, ahí les dejo para que vean la historia. Esto realmente no es importante. Pero, ¿por qué querías ver esto? Ah, creo que esto no era importante. Creo que nada más... Uy, vean la luz. Bueno, los creadores de este juego le saben bastante al tema de la luz. Por cierto, una disculpa porque el episodio anterior tenía algunos cuantos problemas gráficos debido a que yo por PLL no desactivé el HDR de la Play ya que es una Play nueva. Una disculpa, pero seguramente este episodio lo estarán viendo ya con los gráficos. Espectaculares que nos aporta esta nueva consola. Bueno, ahora no sé a dónde demonios tenemos que ir con Ellie. Por aquí parece que no es. Tiene frío. Pues ponte un suéter, ¿no, Ellie? Si tienes frío, pues hay que ponerse un suéter, hay que taparse. Cubrirse para mantener la temperatura. Aquí no hay nada. Ah, es que están abiertas las ventanas. Qué confianzas, ¿eh? Qué confianzas de dejar la ventana abierta viviendo en un mundo como este. Bueno, ni en el mundo de hoy en día. Uy, la guitarra. Su vieja, la vieja Betsy. Increíble. Esta guitarra, la verdad, muy bonita, ¿eh? Esta es una buena marca de guitarras, las guitarras Taylor. Aunque también las guitarras Martin son bastante buenas, ¿eh? A ver. Vamos a cantar una canción. Esta se la dedico a todos mis seguidores. Y dice así. Calamardo es mi mejor amigo en el mundo. Calamardo es mi mejor amigo en el mar. Y Patricio es su mejor amigo en el mundo. Calamardo. Calamardo. En la noche, cuando duermes, mal conviene a espiar. Ten cuidado y pon un gran candado. Bueno, ya dejamos de lado a las payasadas y centrémonos en el momento emotivo. No sé si va a cantar Eli. ¿No vas a cantar? Estaba borracha, ¿no? Era esa fiesta, ¿no? De la que hablaron al principio de la serie, ¿no? Ok, tengo que preguntarte algo muy serio. ¿Le vas a pagar el dinero que le debes? ¿Qué tan mal huelo? Uy, huele horrible, ¿no? El aliento. Huele a perro. ¿Como una pila de basura? Ok. Uy, le estaba metiendo todo el sudor. Qué asco. Te encanta. Aparte, no se lavó los dientes en cinco días. Ya, ya, ya se marió Eli. Tal vez están celosos. Solo... Soy una chica. No una amenaza. Oigan, por cierto, se ven muy bien los gráficos, ¿no? Ya, págale. Ya, págale su dinero. Eso no es dinero, ¿eh? Bueno, y la pesta y el aliento aparte. Increíble. No, pero la otra se aguanta. Nada más para no hacerle el feo. Para no quedar mal ahí con la gente. ¿Y qué? ¿Y qué Doc? Es el Doc de Volver al Futuro. Uy. Están haciendo un teatrito. Y Joel pensaba que ella estaba enamorada del Jesse. Ese Joel no le sabe. Ese Joel no le sabe a los muchachos de hoy en día. Y sobre todo... Aquí, en esta escena, creo que hemos aprendido lo más importante en la vida. Y es, por supuesto, el dinero. Pero ahora vamos a hacer aquí una maletita. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Ellie? ¿A dónde vas? No, ya se está preparando para alargarse. Va a traicionar a su mujer. La va a abandonar. Ya te descubrieron, muchacha. Y no le has pagado el dinero que le debes aparte. Por eso no se ha podido comprar cepillos de dientes. Ella no quería escuchar eso. Tú no le debes nada a Tommy. Dinero. No puedo dormir. Ni comer, no. No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto. Te amo. Pruébalo. Uy, ¿tú crees que te va a hacer caso esta? No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jessie. Ni Joel. Uy, ya están bien muertotes y enterrados esos peleles. Oye, oye, escúchame. Tenemos una familia. Bueno, te lavaste los dientes. Ella no puede ser más importante que eso. ¿Cómo no? Bueno, Abby podría regresar, ¿eh? ¿Qué tal si Abby también está igual que Ellie? Aunque Abby le perdonó la vida, eso sí. Y Ellie no lo hizo. Porque Abby les ganó. Les ganó el mano a mano porque ella sí se iba al gimnasio. No como estas enclenques. No voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión. Pues ya ni modo. Dinero es dinero. No, esto es venganza de Ellie. Bueno, es que al final de cuentas, si nunca se podría sacar eso Ellie, pues yo creo que iba a estar atormentado también a su familia. O sea, que iba a ser tal para cual, ¿no? O se quedaba con su familia, atormentarlos con sus recuerdos y con sus traumas, Ellie. O hacía eso. O sea, sea como sea, no iban a estar como que en el cielo. Pero pudo haberse sacrificado por su familia. Además, no pensó en su hijo. Ahí sí, un poco de egoísmo de parte de Ellie, ¿eh? Se le olvidó que ya tenía una cría de la cual se tenía que hacer cargo. Y ahora estamos con Abby. Constance, solo necesitamos... Revisamos esta calle hace una semana. Y pensar que cambiaste una pistola por esto. ¿Este de qué? ¿A dónde? Bueno, ahora nos toca estar con Abby. Bueno, la verdad creo que... Creo que le agarramos más... No, cariño. Oh, es una casa abierta. Creo que como que le agarramos un poquito más de estima a Abby. ¿Qué es esto? Hay un travieso aquí. Buenas tardes, calaquilla traviesa. ¿Cómo andas el día de hoy? ¿Cómo te trata la buena vida, calaquilla? ¿Cómo le trata la buena vida a esa pequeña calaquilla traviesa? A ver, calaquilla. Mira, mira, mira. Ven acá. Espérate, estoy durmiendo aquí, esta calaquilla. ¡Vale, cochinada! ¡Eh, algo me mordió! Espérate, muchacho. Podemos dialogar del asunto. Vamos a platicar aquí con amigos, ¿eh? ¡Eh, qué vamos a estar platicando, cochinada! Calaquilla fea. Bueno, ya hemos dialogado aquí con las calaquillas. Parece que no eran del todo amigables. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor chasqueador. ¿Cómo lo trata la buena vida? Vamos. Sonó muy bien, ¿verdad, señor chasqueador? Descansando, ¿eh? Bueno, ya después de haberme enfrentado al paciente cero. Ya, unos chasqueadorcillos no representan demasiado temor. ¿Y me van a dar algo? Oye, por cierto, traía un rifle. Una escopeta, fíjate. Así se hace. Traía yo una escopeta y ni la usé. Es que los chasqueadores esos, la verdad, no me duraron ni el primer viaje, caray. Me llevo unas golosinas. Vámonos. Vamos por aquí. ¿Cuánta luz hay aquí, no? A ver, arriba. Arriba. Vamos. Estamos buscando a los luciérnagas. ¿Hola? Mira, hay alguien aquí. Esta casa está limpia, ¿eh? Aquí podría haber alguien, ¿eh? Cuidado. ¿Abandonada? Pues no se ve muy abandonada. Que digamos, ¿eh? ¿Por qué? No se veía en el interior para que pareciera el exterior, pero las plantas no lucen así. Parece... La versión de un niño del exterior. En el viejo mundo era común decorar la habitación de un niño de esta forma. ¿Ah, sí? Mi papá se pintó una jungla colorida. ¿Recuerdan que Abby tuvo una infancia, pues más o menos, normal? Seguro que sí. Porque... Recordaba mucho a su papá. A ver, ¿qué es esto? Una carta. Residente actual, Avenida Constance, 22425, Santa Bárbara, California. Bueno, la verdad, están en un... El clima de por aquí está rico, ¿eh? Espérate, vamos a pasar como debe ser. ¡Órale! Un poquito de ruido, ¿no? Para relajarnos. Y una botella. Ah, mira, por aquí. Es por aquí. Oh, hay algo aquí. Oh, ¿cómo que nada? Seguí munición. Vamos. Abrimos la puerta. ¿Y qué más hay por acá? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Vamos a romper esto. ¡Órale, cochinada! Vamos. Nada por aquí. Bueno, ya es todo, ¿no? Creo que llega el momento de largarnos de este lugar. Yo... Yo quisiera estar en Texas. Vámonos. ¿Encontraste algo? ¿Dónde? ¿Encontré algún muchacho? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hasta acá. ¿Qué cosa encontraste? Unas marcas. Esto se puede mover. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Se le sabe, eh. Mover el mueble. A ver. Déjame a mí. Deja los músculos. Vamos a mí. Vamos a esos músculos. Tantos años en el gimnasio para esto. ¡Uy! Una zona secreta. Uy, cuidado, eh. Cuidado, que aquí podría haber animalillos. ¿Hola? Animalillos traviesos. Buenas tardes, el chesquedor. ¿Chesquedores? ¿Hola? A ver. ¡Hola, el chesquedor! Y sale el payaso. Miedo, ¿no? Miedo, aquí abajo. Ahí se ve algo, eh. Cuidado. Bueno, vamos a saludar por aquí a ver si encontramos algo. Uy, 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 uy. Tenemos piezas. Y de todo, eh. ¿Qué es esto? Una radio. Vamos a encenderla. Tenían. Pero ya no hay. Parece energía solar. Paneles. Paneles solares y toda la cosa aquí. Me robó esto también. Me robó esto. A ver, vamos a hacer funcionar el radio. O la radio, como le dicen en las películas. ¿Hola? Aquí John Connor. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla. ¿Ves alguna identificación? ¿Una qué? Es una lista de números y letras. ¿Alguien me escuchó? No digas tu nombre. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? ¿San Diego? ¿Vixur? ¿Catalí? ¿Qué? Frecuencias. A ver. Uh, si le sabe, eh. Esta frecuencia está en uso. Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son más puestos de lucir, Nagas? No lo sé. Uy, no deberías llamar a donde no sabes. Hola. Vixur. Eh, ¿se escuchó algo? Esta frecuencia está en uso. Hola, habla Abby de Santa Bárbara. Hola. Hola. Escucha estática. A ver, ¿otro? Vamos a probar con otro. Yo creo que ya la escucharon, eh. Esta frecuencia está en uso. Hola, habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? No, aquí no hay luciérnagas. Si alguien me escucha, responda. Responda. No, aquí ya no hay nadie. Hola, Abby. Te escuchamos fuerte y claro. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Ah, Constance 2425. Nos dieron una pista sobre una base, pero está vacía. Buscamos luciérnagas. Yo soy luciérnaga. ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake. ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson. Era mi padre. Vaya, mira eso. Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base. ¿Cuántos más son? Somos casi 200 y llegan más cada mes. Oh, Gwen tenía razón. Pues seremos dos más. ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina. Acérquense al gran edificio Condomo en Avalon. Los encontraremos. Ok. Ok, los veremos pronto. Cambio y fuera. Eso espero. Buena suerte, Abby de Santa Bárbara. Los encontramos. Vamos, regresemos al velero. Encontramos a los luciérnagas. Muy bien. Tenías razón. Pues sí, siempre tengo razón. ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? Porque me haces sentir mejor. Y porque no sucede con frecuencia. Bueno, pues hemos encontrado a los luciérnagas. ¡Oye, perele! ¡No, un perro! ¡Suéltame! ¡Suéltame, horrible! ¡Toma! ¡Uf! ¡Miserable! ¡No! ¡Eso! ¡Métele! ¡No! ¡Miserable! ¡Mato! ¡No la maten! ¡Amárrenla! ¿Estos locos quiénes son? ¿Qué dice? ¡Policía! ¡Espera, qué haces! ¡Espera, espera! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Es un loco este! ¡Estás bien! ¿Cómo va a estar bien? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Es el velero? Sí. Pero... ¡Ah! ¡Ya llegó Ellie! Había llegado ella... ...a reventar a Abby. Pero bueno... A Abby ya la atraparon otros. Vamos aquí leyendo unos cuantos documentos... ...importantes. Información valiosa del mundo. ¡Uf! Ya no sabe. Constance. Ciudad de Santa Bárbara. ¡Uf! No Ellie, te vas a ir a meter a la boca del lobo. Esos tipos que atraparon a Abby... ...eh... ...se veía como que eran unos carroñeros... ...algo por el estilo, ¿no? Eran como... ...una banda de locos. Bueno, pero la verdad... ...A Abby se daba la gran vida, ¿eh? ¡Uf! Vean nada más. ¿En qué sitio? ¡Uf! Vean nada más, por favor. La playa deliciosa aquí de Santa Bárbara. Vinieron aquí a disfrutar de la buena vida, ¿eh? Aquí es donde pasaban las noches, mira. ¡Uy! Roba, roba, roba Ellie. Roba, que para eso haces aquí, ¿eh? A robarte todo esto. Oigan, qué buen sitio. Oigan, qué armamento traigo. Escopeta recortada. Traigo un fusil. Y... ...la pistola. Y algunos explosivos. Bueno, nada mal, pero... ...hay que dosificar el armamento. Ahora, el detalle está en que estamos... ...estamos en Santa Bárbara. Aquí hay mansiones y varios sitios para hacer surf, ¿no? Cuidado. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí, es por aquí. Vamos. Aquí no hay monstruos, ¿verdad? No debería, es el mar. En el mar no hay monstruos. Bueno, en Piratas del Caribe, sí. Qué sitio, ¿eh? Es nada más qué lugar tan hermoso. ¿Puedo ir por aquí? No. Por ahí no es. Es por acá. ¿Verdad? No. No es por aquí. Entonces, ¿es por acá? Sí, es aquí. Vamos, Ellie. Cuidado. Este es el acceso. Aquí vamos. Ah, y por aquí... Tú sabrás por dónde, Ellie. Ah, por acá. Vamos. Sube. Eso es. Este era un acceso a la playa antiguo. Oye, aquí hay unas mansiones... ...espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Ahora, ¿por dónde? ¿Por aquí? Sí, es por aquí. Cuidado. No sabemos qué clase de personajes... ...nos podríamos encontrar por aquí. Mesa Bluff. Bueno, su mapa, la verdad, no es el mejor del mundo. Oigan, escuché algo. Sí, era un enemigo. Es un enemigo, ¿eh? A ver, esperen. Vamos a lanzar esto por aquí. Uf. Son varios, creo, ¿eh? Allá hay uno. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, porque me pueden ver los monstruos. Me estoy viendo de momento, creo que uno. ¿Tengo mi arco? Sí, tengo arco, tengo arco. Tengo el arco. ¿Me puedo hacer flechas? No puedo, no puede ser. Tengo que acabar con los monstruos, pero... ...eh... ...no sé si vale la pena. El problema es que si hago un alboroto, me van a perseguir los monstruos. Oigan, escuché algo. Y lo que escuché no era... No sonaba como un monstruo normal, ¿eh? No sé qué es lo que alcancé a escuchar. ¿Habrá sido producto de mi imaginación? Uy, 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 uy. ¿Dónde están? Ahí hay uno. Ahí hay otro. Uy, son bastantes. ¿Qué se oye? ¿Escucharon eso? Vamos. Por allá. Es un chasqueador. Escuché un chasqueador. Está ahí. O sea, te puedo hacerles una pequeña ofrenda. ¡Órale, perros! ¡Cuidado! Creo que no me han visto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! ¡Órale, perros! ¡Axe! Creo que no me vieron, ¿eh? Dime, por favor, que no me vieron. ¡No me han visto el chasqueador! ¡No! ¡Ya me vio, ya me vio, ya me vio ese loco! ¿Vamos? Dime que ya no hay más. Dime, por favor, que ya no hay más monstruos. ¡Uf! Vamos por aquí. ¿Puedo trepar a esta casa? A ver. No. ¿Aquí qué hay? ¡Eh! Documentos, municiones. Eh... Ver nota de mansión. A ver. Nota de mansión. ¿Qué es esto? A ver. Léela, por favor. Eli, por favor. No seas payasa. Muéstrala. Muéstrala al mundo. Eh... Al fin logré llegar a la costa. Es hermosa. Hay flores por todas partes. Hay una densa nubosidad mañanera. Es como si los militares nunca hubieran pasado por aquí. Tal vez ya se había expandido demasiado. Deciría que Dina... Deciría que Dina pudiera ver esto. Seguro que... Espérate, esto... Bueno, es de Eli, ¿no? Esto es de la mansión. Esto es lo que quiere ver. Sé que te lo dije... Sé que te dije que te esperaría aquí, pero ya no es seguro. Los víboras están en el bosque. No me arriesgaré a que me capturen otra vez. Estaré en el lugar donde te conté ese chiste sobre la pelota de ping pong. Está nido tu risa. Espero que haya salido bien. Los víboras. ¿Los víboras eran esos tipos que atraparon a Abby? Yo digo que sí, ¿verdad? Yo creo que esos son los víborillos. Me llevo también un poco de componentes. ¿Podré reparar este martillo para hacerlo más poderoso? No. De momento no podemos. No sé si se puede ir por acá arriba. Creo que no. Sigo escuchando criaturas. Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado con los monstruos. Hay bastantes por aquí todavía. ¿Escuchan eso? Escucho por ahí un... Un chasqueadorcillo. Un enemigo. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es el camino? No sé por dónde tengo que ir, ¿eh? Lo que me da miedo es que me salga un animalejo aquí de la nada. Parece que por acá no es. Tenemos que ir por este sitio. Pero aquí tenemos componentes. ¡Uh! Mira, 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 mira. Municiones, ¿eh? ¿Qué me puedo craftear? ¿Me puedo hacer una molotov? Más municiones. Pues yo creo que ya con esto, ¿no? Muy bien. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Están viendo eso? Hay una cosa aquí. Hay una criatura aquí. Espérate, espérate. ¿Qué fue eso? Hasta luego, cochinada. ¡Uf! Estallaron por mis flechas, ¿eh? Fue el tema de las flechas explosivas de Ellie. Flechas traviesas, ¿eh? ¿Me puedo hacer explosivas? No. Tenemos ahora flechas normales. Bueno, esas explosivas las debí haber utilizado de manera un poco más dosificada, ¿no creen? Miren un jeep. Bueno, típico jeep, ¿no? Aquí en Santa Bárbara. Miren un jeep. Relajados. La buena vida, ¿eh? ¿Podría acceder por aquí? No. Parece que este no es el camino. Pero hay una parte por aquí por donde puedo pasar, mira. Creo que es por acá. Es aquí. Vamos a Ellie con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Aquí hay criaturas de todo tipo. No, chasqueador. ¡Ey, señor chasqueador! ¡Maldito! ¡Ole, perro! Cochinada esta. Bueno, ya está. Chasqueador eliminado. Ya hemos dialogado con el señor chasqueador. Aquí debe haber criaturas, ¿no? Dentro de este lugar. No, no hay nada. Bueno. Parece que no había criaturas. Creo que tengo que avanzar por aquí. Pero me da un poco de miedo meterme a este lugar. ¡Qué animado! Así es el mundo. Mira, tu atajo la verdad no se ve muy bueno, Ellie. Tu atajo la verdad no me está convenciendo del todo, muchacha. Ahora vamos con... Revolver. No, pistola. No, revólver, la verdad. ¿Hola? No tengo ladrillos ni nada para lanzar. Por favor, que no haya nada en el baño, por favor. Ningún animalejo. Aquí debe haber algún animalejo. ¡Muere, cobarde! Ah, no había nada. Fue producto de mi imaginación nada más. Eh, miren. Estampillas y de todo, eh. Tenemos un coleccionable. Vamos a ver. Es de un superhéroe. CB73. Vamos a ver su descripción. Planeta de origen Marte. Inteligencia 40. Fuerza 100. Afiliación Futur Alliance. Héroe neutral. ¿Ok? Tenemos aquí un superhéroe de los que está coleccionando Ellie. Y también tenemos aquí tesorillos y cosillas que nos podemos robar, 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 robar y robar. Vean nada más. Increíble. Ahora creo que sí puedo mejorar mi martillo. Hacerlo más poderoso. Muy bien. Tengo que bajar por aquí. Y aquí me va a llegar un chasqueadorcillo seguramente. Uy, 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 uy. Muy bien. Uy, 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 uy. Uy. Cuidado, eh, cuidado. Son de los grandes. Tenemos uno. Tenemos uno a la derecha. Y por favor dime que no son dos. Sí, son dos. Son dos traviesillos. Fabricar bomba aturdidora. Pongo una por aquí. Espérate. Miserable. Eso es. ¡Hala, esgroso! Vale, miserables. Falta otro. Vale, feo. Vamos. Faltaba un monstruo, faltaba un monstruo. Cuidado con el monstruo. Ahora. Listo, falta ese. Eso es. Hemos acabado con él. Falta uno aquí. ¡Eh! ¡Hora de cochinada! Al demonio. ¿Aquí hay otro? ¿No había otro? Bueno. Uf. Acabé con estos gordos. Era de los duros, eh. Lo juro por Dios, Abby. Si estos infectados te mataron. ¿Cómo la van a matar a estos peleles? Si Abby mató al paciente cero, Eli. Ni la conoces, eh, muchacha. Ni le sabes tú. A ver, primero vamos a leer este documento. Mamá, iré a hablar con los víboras. Lamento decírtelo de esta manera, pero no quería que me detuvieras. Nos morimos de hambre. No podemos irnos de aquí contigo. Y la abuela en ese estado solo. Es solo cuestión de tiempo para que nos encuentren. Si me les uno, todos estaríamos protegidos. Sé que es aterrador, pero las quiero. Y haré lo que sea necesario para mantenerlas a Sabo. A Ernie. Increíble. Alguien se unió a los víborillos. Pues espero que... Que no nos lo encontremos. Y podemos aquí mejorar cosas. A ver, ¿qué puedo mejorar de aquí? Puedo mejorar revólver. El arco. Escopeta. Le podría poner mira a esto, ¿eh? O le mejoro el daño, fíjate. Vamos a mejorar el daño a este rifle. Capacidad, estabilidad. Uy. Mejor le mejoro el daño. Probamos daño. A ver si con esto podemos reventar a uno de un solo tiro, ¿no? Tal vez con esta mejora... ...podramos derribar a un enemigo de un solo disparo. Muy bien. Daño mejorado a nuestro rifle. Perfecto. Ya no me quedaron componentes para seguirlo mejorando, pero no importa porque ya está a un muy buen nivel. Por aquí tenemos componentes. Mira, tengo esta cosa que me puede ayudar más. Me llevo esto y listo. Esperen, ¿me puedo hacer balas explosivas? Ah, no tengo cinta, pero puedo hacer esto. Un aturdidor y unas monotops. Las monotops son súper útiles para reventar enemigos. Sobre todo los gordos estos caen rapidísimo con las monotops. Caen como moscas. Bueno, ya salimos. Ahora vamos con... Bueno, pues hay que pasar arrastrándote por aquí, Eli. Por favor. Primero lo importante. Primero arrastrarnos por el suelo. Uy, qué lugar es este. Sí. Es ahí. Vamos. Nueva entrada de diario. A ver. A ver tu diario. ¿Qué escribiste, Eli? Bueno, nada más esa tontería. Un dibujo de una mariposa. Lo he echado a perder. Un camión militar. Aquí debería haber buenas cosas, ¿no? Es un camión militar. Vamos. Bueno, pura porquería, ¿eh? Pura cochinada aquí. Y, pero... A ver, las cajas son finas, ¿eh? Estas cajas duran un montón. Nadie se las hubiera dejado. Nadie en su sano juicio las hubiese dejado ahí. Uy, cuidado, Eli. Cuidado, cuidado, cuidado. No andes de payasa, ¿eh? Aunque aquí se... Se descarriló un vehículo militar, miren. Voy a curarme. Aquí tengo un kit extra. Aquí se volcaron los militares. Seguramente los estaban atacando. Los emboscaron, tal vez, ¿no? Pudo haber sido una emboscada. Que es uno de los mayores temores que siempre tienen los militares. Las emboscadas. Porque ellos no están tan preparados para ese tipo de eventos. Están más preparados para mantener posiciones y defender. O para... Para hacer ataques más coordinados. Voy a tener que matar a este. Yo creo que con un arcazo, ¿no creen? A ver, hijo. Cabecita afuera. Ahora tú. Listo. Falta otro acá abajo. A ver. Muéstrate un cochinada. Aquí. No. No. No me... Uf. No me sale en el mapa. No lo puedo ver. Me sale que está aquí, pero no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Ah, está acá abajo. Miren, miren. Ahí está. Ahí abajo la cuchina. Toma. Eso es. Voy a ver si puedo recuperar mis flechas. Flechitas, por favor. Ah, pues no. Tengo unas tijeras esas. Cochinas, tijeras. ¿Para qué me sirven? ¿Me puedo hacer flechas? Sí, sí, sí puedo. Bueno, mínimo unas flechitas. Y con eso podemos defendernos un poco más. Carga el arco, Eli. Por si lo llegamos a necesitar. Uy, me está dando miedo este sitio, eh. A ver, hay que utilizar nuestro sentido arácnido, Eli. Por favor. ¿Tantos años entrenando con Spiderman para nada? No, por aquí no te vayas a pasar, Eli. Uf. No puede ser. Una maldita trampa. Era una maldita... No puede ser. Uf. Y era a propósito esto, eh. Pero esa trampa es para monstruos, ¿no? Y tú una baja, justo se te cae, Eli. Uf. No, 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 no. A ver, ¿qué podemos hacer? Nada. Se ha lastimado Eli. Uf. Primero respirar. Respira profundo. Y piensa. Bueno, pues hemos caído en una trampa. Como viles peleles. No. Ya me vieron estos inútiles. ¿Cómo? ¿Cómo que Abby? Te encontré. Te encontré. Está elirando esta loca. Es una con vida. Son los locos estos. Esta perra está acabada. Uf. ¡Mierda! Tendremos suerte si dura un mes. ¿Podemos decir que terminamos por el día de hoy? Sí. Baja esa cosa y reinstalemos las trampas. ¿En serio? Digo, vale el viaje de regreso. No es... ¡Mierda! ¡Elele! Ya lo mordió. No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. Oh, diablos. ¿Crees que es gracioso? Te cagaste en los pantalones. ¿Qué dijiste? Eres un cobarde. Oh. Te gusta reírte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No necesitamos esto! ¡No, escucha! ¡Ya está acabada! ¡Ayúdame! ¡Y es gracioso, ¿no? ¡Es divertido! Oh. Ellos no saben que es inmune. ¡Uf! ¡Cómo lo engañó! ¡Qué pelele! ¡Hasta luego, muchacho! Son los que atraparon a Abby. No, pero está herida Ellie. Uf. ¡Espera! Espera, dijiste Abby. Estás buscando una Abby, ¿no? Hace unos meses recogimos a una. ¿Mises? Sí, claro. Una grande. Rubia. Brazos como los míos. Musculosos. Un chico flacucho con cortadas en la boca. Sí. Es ella. Es mañoso este. Y te diré dónde está. Puedes alcanzarla antes de que la infección te mate. Él no sabe que es inmune. Está en una celda en nuestro campamento. ¿Dónde? Ve por ahí hasta que veas las vías del tren. Llegarás al centro turístico. Este vende a su gente. Lo tenemos en el edificio redondo. Lo juro. Uf. Ella no se anda con tonterías, ¿eh? Bueno, es que estos tipos son crueles. Uf. Pero el picotazo que se dio con el árbol. ¿Cómo te lo vas a curar, Ellie? Podría ella estar... Podría descansar ella unos días, ¿no? Recuperarse. Al fin ya sabe dónde está. Ay, va lastimada. No me digas que vas a ir así, Ellie. Tienes que descansar. ¿Eh? Ah, ya se cerró ella misma. Ya se suturó ella misma, ¿eh? Uy, no. No. Uf. No era el muchacho que había ido con su familia. Su ametralladora con silenciador. Hola. Aquí no hay nadie, muchachos. Vamos de aquí dialogando nada más entre amigos. Qué pelele son, ¿eh? La verdad no son muy listos estos tipos. A ver, cabecita. Hasta luego. ¿Cómo no vieron el botellazo que venía de allá? Ya se desmayó este. Ni duró nada. A ver, muchacha, quédate quieta. Vamos. Hasta luego. Cuidado que hay un perrillo por ahí, ¿eh? A ver, cuidado. Cabeza. Ya está. Problema solucionado. Hemos acabado con estos peleles en un segundito, ¿eh? Aunque no hay que confiarse. Seguramente hay más. Municiones. Vamos por acá. Vamos a llevarnos la munición. Es lo importante aquí en la vida. Y por acá, más municiones, ¿no? Creo que vi por ahí perros guardianes, así que cuidado. Espérate, mi arco. Vamos. Deben estar por aquí los perros. Vamos por acá. Cuidado, cuidado. No queremos llamar demasiado la atención. Bueno, yo sí quiero llamar la atención, ¿eh? ¿Y aquí dónde está la gente? Va a estar descansando de la buena vida, ¿eh? Espérate, ¿me puedo hacer algo más? Parece que no. Bueno, con esta arma podemos hacer buena... Buena batalla, ¿eh? Aquí está el perro. Pero el perro lo podría evitar, fíjate. No tendría por qué pelear yo. Vamos por aquí. No sé si hay gente ahí. No, aquí ya no hay gente. Mejor vamos a evitar ese edificio. Y voy a ir por acá. ¿Con quién habla ese? ¿Con quién hablan? Hay gente ahí enfrente, creo. Sí. Estoy viendo unos allá adelante. Están en la zona. ¿Por aquí se puede ir? Creo que no. Entonces es por ahí enfrente. Cuidado, hay uno allá adelante. Está apuntando. Son dos. Se han de alerta. Creo que ya saben que estoy por aquí. No, hay uno ahí. Uy, uy, uy. Me está viendo otro. Me vi otro por ahí. Creo que el pelón me va a ver, ¿eh? Al pelón le voy a tener que dar en la... Ya está. Abajo el pelón. Abajo la pelón. Ahora cuidado con el otro amigo que está cerca. Creo que ese no me va a ver. Vamos así. Cuidadito, ¿eh? Vamos por aquí. Este tenía armas. No tenía nada este. Un ladrillo. No voy a dudar en usarlo, ¿eh? Los ladrillos son valiosos. ¿Novedades? Nada de novedades. Espérate. ¿Quién me diga algo? ¿Qué encontramos? Allá. Te engañé, muchacha, ¿eh? Espérate, tengo mi arco. Uy. Hasta luego. Ya está. Reventar a ese monstruo. Voy a tener que reventar al perro. Porque el perro me va a delatar. Uy, 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 uy. Me va a delatar el perro, ¿eh? Aquí no pasó nada, muchacha. Ya está. Lo hemos hecho bien aquí. Vamos a llevarnos la munición. Muy lleno de todo, ¿eh? Me he gastado casi toda la munición del... Del fusil de... Del subfusil. No sé si puedo salir por aquí. ¿Cree que me vean? Yo digo que sí. Aquí no hay nadie. Ahí hay dos. Este tiene un casco. Igual no la voy a poder vencer tan fácil. Vine por acá. Métete, métete, métete. Ahí, ahí. Quita, quita, quita. Vamos. Hay una aquí y hay otra allá. Entonces, ¿podría utilizar flechas? Eso y aquí no me ha visto esa pelele. Pero están los otros allá. No puede ser. A esta la puedo dormir, ¿eh? Le puedo hacer el típico duérmete, niño. Duérmete. Que viene Eli y te dormirá. Shh, 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 shh. Ya. Silencio, muchacha. De acuerdo. ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el pelele que falta? ¿Faltaba uno? ¿Dónde se metió? Aquí está. Está ahí. Pero yo creo que a ese lo voy a evitar, ¿eh? Vamos por aquí. No. Tengo que ir por donde está él, ¿no? Creo que sí. Sí. Uy, uy, uy. Que no me vea, que no me vea. Que no me vea el pelele. O sea, para allá. Espérate, le puedo hacer aquí una jugada de... Le puedo engañar al pelele, mira. No fue nada, muchacho. Y... Shh, shh, shh. Tranquilo, tranquilo. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que viene Eli y te dormirá. Shh, shh, shh. Silencio, silencio. Ya pasó. Estuvo. ¿Hay otro ahí? Oigan, pero ¿por dónde debo ir? ¿Es por acá? Creo que es por acá, ¿eh? Sí, vámonos. Es por aquí. Es por las vías. Me había dicho el tipo que era por las vías de atrás. El tren, ¿no? Vamos. Es aquí. Es aquí, es aquí. Vamos, músculos. Vamos, Eli. Esos músculos. No hayas ahí por aquí. Un animalejo, por favor. Ya le cerramos. Le ponemos el seguro, ¿no? No, Eli. Vamos. Bueno. Ahora ya la quiere rescatar. Ahora ya es su amiga. Uy. Tenemos que subir por aquí. Vamos. Creo que ya estamos cerca. Había dicho que el tipo que por aquí por las vías. Uy. Ya llegamos. Uy. ¿Cuánta gente tienen aquí? Tienen la gente atrapada ahí, los tipos. Tienen agentes... Tienen... Agentes atrapadas, estos miserables. Ya, Eli. Por favor, muévele. Parece un edificio redondo. Es ese, ¿verdad? Vámonos. Vamos a moverlas. Con el ruidazo que estás haciendo, Eli. Por favor. Bájala de tu fiesta, ¿no? Entraremos por... Entraremos por... Uy, mira la de cusos que hay aquí. A ver, Eli. Roba, 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 roba. Aprovecha aquí. Esto es de gratis, Eli. Esto no... No diario, te lo regalan. Vamos. Pues creo que estamos bien, ¿eh? Ya está. Ahora... ¿Por dónde? Por abajo, mira. Por aquí. Ah, una reja. Una reja abierta. Por aquí se meten los perros. Vamos. Músculo, Eli. Uf, le duele la herida, por supuesto. Es que es reciente. Tuvo suerte que no se dañó. Tienen un infectado ahí. ¿Ya vieron? Tienen encadenado... Tienen encadenado a un monstruo. Uf. Eh, no vaya a ver ese. Maté al infectado sin querer. Quería... Quería darle al de atrás. Eh, esos del casco no creo que sean fáciles de vencer. O tal vez con una flecha de las buenas... No, mira, ya se fue. Creo que puedo atraparlo sin que me vea. El pasto está bastante crecido. Así podemos engañarlo. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí no me debería de ver el tipo. Uf. ¿Qué hacemos? Podría haber liberado al monstruo para que se distrajeran estos. ¿Ya no hay nadie más aquí? Creo que no. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Le dejaron la puerta abierta. Uy, miren, pude haber liberado aquí a la criatura. A lo mejor lo reventamos. Uy, 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 ya me iba a ver ese tipo. Ya me iba a ver ese granuja. No le puedo hacer nada porque trae casco. Con el... Con el arco no creo poder matarlo. Entonces hay que moverse así. Uy, no, no, no. Uy, había un tipo ahí. Ese va a ver. Tengo que irme para atrás. Ya sé la estrategia. Vamos a esperar a que se muevan. Que podría traer a lo loco, eh. A reventarlos a todos. Podríamos ir, eh. Tengo un fusil de asalto. Tengo arco. Tengo de todo, eh. O sea que podemos hacer aquí diversas travesuras. Aquí no hay nadie que me vea. No creo que no. Muy bien, vamos por acá. Vamos por aquí. Por aquí no me ve. El otro va por arriba. Y... Este no me ve aquí. Uy. Aquí no me ves. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Es la técnica del topo. Cuídate. Vamos. Por allá, por allá, por allá estoy. Lo que les acabo de hacer esos peleles. Mira, mira cómo me meto. Estoy haciendo aquí la técnica de la oruga. Aquí la técnica del alacrán. Me estoy metiendo sin que se den cuenta estos peleles. Cómo les hice aquí la del alacrán, eh. Menudos inútiles. Bueno, vamos a meternos. Eli, por favor, roba. Ya que estamos por aquí disfrutando de la buena vida. Robales, robales, robales. Métete, Eli, por favor. Bien. Aquí parece que no hay nadie. Vamos. ¿Dónde estoy? Uf. ¿Qué encontramos? ¿No hay nadie? ¿No hay nada? ¿Qué demonios está pasando? No hay nada por aquí. Aquí no hay nada. ¿A dónde tengo que ir? Eh, aquí hay cosas. Roba, 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 robate todo esto. Uh. Vamos, aprovecha, aprovecha. Que esto es de gratis. La lavandería. No, me metí a la lavandería. Aquí no hay nada. Aquí solamente había una lavandería. No puede ser. ¿En serio no hay nada más? Eh, algo se metió ahí. Alguien se metió aquí. Pero puedo acabarlo rápido. Mira, 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 mira este pelele. No se le espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me vieron? ¿Cómo? ¿Cómo me vieron? Bueno, lo bueno es que los puedo agarrar aquí en la entrada, eh. Hasta luego. Municiones. ¿Alguien más va a venir? ¡Muerto, el pozo tapado, el niño! ¿Ya son todos? ¿Alguien más? Hasta luego. ¿Ya son todos? ¿Alguien más que guste pasar, por favor? Silencio. Ya. Creo que son todos. ¿Todos mis amigos? ¿Por dónde? ¡Eh! ¿Quién fue gracioso? ¡Eh! ¡Miserable! Hasta luego. ¡Miserable! Ya. Fíjate que... No tengo arma. Hasta luego. Vamos. Llévate esto. Llévate el hacha. Perfecto. Eh, había un hoyo ahí. Y no era por aquí. Bueno, me llevo la munición. Me llevo esto. Eh, un coleccionable. Vamos a ver el coleccionable. Spartuk. ¿Ese quién es? Y Spartuk. Nombre real. Max Morgan. Inteligencia 40, fuerza 80. Y Tenai 2. Villano neutral. Bueno. Un villano neutral, eh. Y hubiera salido por aquí. Qué pelele. No me di cuenta de esto. Bueno, ya ni modo. El edificio redondo. Eso es. Uf. Oigan. Hay... Hay infectados ahí encadenados, eh. ¿Vieron que había un infectado ahí? Encadenado y toda la cosa. Agárate este ladrillo, Eli. Esos son de los buenos. De los que se usan hoy en día. Uy, no. Un pelele. A ver, arco. Arco, arco, arco. No. ¿Fabricar monotope puedo? Pues podría darles un obsequio a estos, eh. Espérate. Vamos a lanzarlos para allá. Allá. Vayan a ver. Vayan a ver ese hoyo. Sí, vayan, 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 vayan. A ver si se juntan los tres y les echo un obsequio. Vamos, júndense. Este pelele. No, voy a tener que utilizar... La artillería. A ver, recarga el arma aquí. Ya se va ese inútil. Ya se va ese pelele. Uf. Que no me vea este payaso. Muévele, muchacho. ¿Te vas a mover, hijo? Muévete. Muévete, por favor, hijo. Ya se va a mover. Ya está. Muerto el pozo, tapado el puerco. Y falta el otro. ¿Me puedo hacer flechas? Dime, por favor. Sí, sí, sí puedo, sí puedo. Muy bien. Flechas crafteadas. Ahí está la otra. Espérate, guarda, guarda, guarda. Esta tiene casco, esta tiene casco. Los de casco no los podemos acabar tan fácil. Los del casco son más complicados, pero a esta le puedo echar aquí un obsequio. Nadie los está atacando, muchachos. Eh, ya me vieron, ya me vieron. El fugitivo está aquí. Vámonos, el fugitivo soy yo. Vamos a ver aquí. ¡Órale, perro! ¡Sáquese! ¡Órale! ¡Vámonos! Váyanse por allá, cochina. Hay más enemigos, eh. Fusil de asalto. Escopeta. Muy bien. Tenemos de todo, eh. Vamos bien armados. Me robó esto. ¿Qué más quiere? ¿Quién más quiere pelea? Roba, 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 Eli. Roba, roba, roba. Todo lo que gustes de aquí. Esto es tuyo. Son tus propiedades, puniciones. Acá arriba había otro, eh. Creo que había otro por acá. Hola, buenas tardes. Hasta luego. Uf. Pues se le voló el cráneo. Cuidado. Oye, 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 oye. Cálmate. Oye, oye. Vamos. ¡Miserable! ¡Muere! 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 ¡Aquese por allá! Uf. ¿Qué trabajo costó esto, eh? Ahora, róbate el arma. Vamos a recargar. ¿Qué es eso, hijo? ¿Disfrutaste esto? ¿Terminaste los deberes? Vamos por aquí. Y más gente, eh. Uf. Y más personas. Y más peleles. Este desgraciado. Cuidado. ¡Eh! Otro más, ahí. Cuidado. ¡Agállate, Eli! ¡Vamos! ¡No! ¡Miserable! ¡Órale! ¡Eh! ¡Veo, monotón! ¡Muévete, Eli! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No! ¡Nadie se fue! ¡Vale, perro! ¿Eso es? ¡Vale! ¡Ya! ¡Duérmete! ¡Duérmete, monstruo! ¡Algo! ¡Algo mordió! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Cuánta gente había aquí, eh! ¡Cuánta gente había aquí! ¡Agarra la munición! ¡Vamos a curarnos! ¡Vamos a curarnos! ¡Cúrate, Eli, por favor! ¡Qué tensión aquí, eh! ¡Ey, ese tipo! ¡Oye! ¡Oye, amigo! ¡Vete, déjame recargar, hijo! ¡Que no eres muy liso, ¿verdad? ¡No eres muy habilidoso, ¿verdad que sí, muchacho? ¡Me llevo esto! ¡Agara, agarra, agarra, agarra! ¡Agarra cosas, agarra cosas! ¡Que esto es tuyo! ¡Estas son tus propiedades, Eli! ¡Vamos! ¡Que vas a llegar, Eli! ¡Si está todavía lleno aquí de moscas! ¡Recarga el arma! ¡Aquí debe haber más gente todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, por favor, que no va a haber un monstruo aquí! ¿Vamos aquí un palo, por supuesto? Para evitar que se metan los chascadores ¡Hola, buenas tardes! ¿No hay nadie aquí? ¿Hola? ¿Aquí estos locos? ¡No, miserable! ¡Oh, maldita! ¡Maldita! ¡No, meta al demonio! ¡Oh, maldita! ¡Agárrenla, agárrenla, agárrenla, agárrenla! ¡Tengo las llaves! ¡Agárrenla! ¡Uf! ¡Tenemos gente! ¡Ahora tenemos un grupo! ¡Espera! ¿Dónde está Abby? ¡La mordieron! ¡Va atrás! ¡No me apuntes con esa mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Abby intentó escapar Está en los pilares ¡Los pilares! ¡Ve a la playa! ¡No puedes perderte! ¡De seguro ya está muerta! ¡Uf! ¡Vegeta tiene razón! ¡Ey, pero qué mirada me haces, Vegeta! ¡Dice que Ellie está afuera! ¡Oh, Abby, perdón! ¡Uf! ¡Ya está bien lastimada, eh! ¡Se le abrió la herida! ¡Por tanto esfuerzo! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mueve, Ellie! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Eh, no puedo usar armas, eh! ¡Uf! Dice que intentó escapar Esta ya está obsesionada con Abby Ya la sueña, ya la... Ya la escucha en la mente ¡Ya salte! ¡Vamos, Ellie! ¡Sal! Ya no puede, eh Ya no aguanta Están peleando los prisioneros con... ...los enemigos Hubo una revuelta ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Ya no puede esta, eh ¡Maldición! ¡Vete! ¡E ir a la playa! Está... ¿Y ese fuego? ¿De dónde salió? Si yo no le prendí fuego al edificio ¿Pero quién lo hizo? Algún loco, eh Algún travieso Algún desquiciado Que se le haya ocurrido eso ¡Vamos! Debe ser aquí Dijeron que... ...había intentado escapar Aquí debe estar Abby ¡Abby! Buenas tardes, Abby ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la buena vida? Disfrutando aquí de la buena vida ¿Verdad, Abby? ¿Dónde está Abby? Aquí disfrutando con estas caraquillas ¡Eh, aquí está! ¡Abby! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Abby ¿Cómo te trata la buena vida? Aquí descansando, ¿verdad, Abby? Eh ¿Hola? Buenas tardes ¿No me reconoces, verdad? Oh, ya la reconoció Pues sí ¿Quién más voy a hacer? Tiene bien requemada la piel Por estar aquí en el sol ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ya te había dejado ir Abby, ¿verdad? Ya la había dejado ir Abby, ¿verdad? Le perdonó la vida No, como él Y que mató a su... A su amado Y a su mejor amiga En parte embarazada la amiga Y esta sí dejó ir A Ellie y a la amiga Uy, vean Ya hasta adelgazó y todo Intentaron escapar estos Pero estos los agarraron Uy Ellie no vino a esto Uff Bueno, Abby ya está También ya bastante Lastimada mental Y físicamente Bueno, y Ellie Está pa'l perro, ¿eh? Echame una mano, ¿no, Abby? Por favor Uff, ya ni puedo con mi vida, ¿eh? Bueno, las dos ya ni aguantan Bueno, la otra no sé ni cómo aguanta Al niño Bueno, ni niño, ¿eh? Ella es un señor Ehm Pues ya ni pueden con sus almas Vamos, Ellie Músculos Vamos Esos músculos, Ellie Bueno, ni tienes músculos, ¿eh? Esos musculitos Esos musculines Pues vamos Bueno, ¿y las lanchas Para a dónde llevan o qué? Bueno, al yate, ¿no? Al Al velero Ey, hay dos lanchas, mira Dos lanchas de las buenas Uff Aquí se termina No, Ellie La vas a dejar ir Y a meter unos tiros Si no, no La vas a soñar Uff Ahora tienes que tomar una decisión, Ellie Si dejarla ir O largarte Ya se va, Ellie ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer esta loca? Va a dejar Uff Ya ni aguantas con esa mochila, ¿eh? Y dejó el arma Se acaba de acordar de Joel aquí No, Ellie Ellie, por favor Ya olió la sangre, ¿eh? Ya olió la sangre este tiburón No, Ellie, por favor Ya, déjala Ellie, por favor Vamos Ya han sufrido bastante las dos, ¿eh? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Órale, para abajo Toma La otra ya no tiene ni fuerzas también Y esta también está malherida No voy a pelear contigo Ah, ¿no? Uff La amenaza No es parte de esto Tú lo hiciste parte Eso sí Ok Quieres que te dé una buena tunda, ¿eh? Ok Ven acá, órale Uy, pelea con cuchillo, ¿eh? Toca pelear contra esta, ¿eh? Órale Uff Eh, suéltame Suéltame Uy, esta está fuerte, ¿eh? Para empezar está amarrada Y todo todavía tiene fuerza La desgraciada Órale Navajazo Te gustó, ¿verdad? Monstruo Órale Vámonos Reto por allá Vámonos Vale, vámonos Muérete ya Vámonos Uy, ya, suéltame Vamos Vamos Vamos, esa navaja Suéltala Vamos Eh, ahora yo estoy jugando con Abby Vete por allá No No Toma Sáquese por allá Horrible Uff Con agua salada y todo, ¿eh? Agua salada y toda la cosa Vale Toma, ya ni tenemos fuerza No 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 Vamos Músculos Suéltame Toma Vamos Toma Toma Eh, vamos No, suéltame Muere Ya basta Ya basta Ya basta, ¿qué le pegas al aire? Si estoy aquí yo No, miserable Muérete ya, por favor Ya, ya hasta me lo dio el dedo de estar pegando así Ya te gané, ya, ya, ya estuvo aquí Vámonos Vale Duérmete Duérmete Vamos Eh, lávate la cara, ¿no? Un poquito Vamos a lavarle la cara aquí Vamos a lavarle un poquito esos arañazos Deja de andarme mordiendo Vamos Duérmete Bueno, ya está aquí Lavándole la cara a Ellie Uff Uff Ya le lavó la cara, ¿eh? Uff Ellie, por favor, ya Ya, Ellie, ya ganaste Ya te relajaste Ya demostraste tu nivel aquí, Ellie, por favor Y lávate la cara, por favor, Ellie Uh, recuerda los buenos momentos con Joel Ya, déjala Uff Ya han resuelto aquí sus pequeñas diferencias Después de esta pequeña charla han resuelto sus diferencias Ahora ya pueden ser amigas, ¿no? Qué arañazos traen, ¿eh? Vete Llévatelo Uff ¿Y su dedo? Le mordió el dedo, ¿eh? La chasqueadora esa Bueno, Ellie, después de esta pequeña charla Creo que ya te la vas a pensar dos veces antes de hacer tus payasadas, ¿verdad? Y se va Y se fue Se le queda viendo, ¿eh? Con un ojo de... Con una cara de odio Una cara de maldad Pero Abby ya no quería pelear, ¿eh? Abby ya la había perdonado Ya había... Ya había olvidado Y Ellie no lo pudo hacer Bueno, ahora estamos de regreso Aquí en casa Y no sabemos Si todavía nos van a estar esperando Si la dinosauria ya se fue O si... Va a seguir esperando A Ellie Pero por lo que estoy viendo Aquí... Aquí ya no hay nadie, ¿eh? Aquí ya no hay nadie, Ellie Aquí ya te abandonaron, muchacha ¿Sí? Esta casa ya está más vacía que mis glúteos Uy, ya no hay nadie Ya se fue Bueno, se llevó todo, ¿no? Hasta los focos, yo creo, se llevó O cuando... Cuando algunos se salen desde los departamentos Que se llevan hasta el... Hasta... Hasta los focos Se llevan el... El calentador del agua Aquí había algo Ah, mira, aquí está la guitarra Vamos a cantar la canción de Calamardos Mi mejor amigo Ay, le dejó la guitarra Uy, le dejó toda la habitación Y con la vendanota abierta Para que se metan la... Se van a generar hongos aquí Va a volver a salir el cordíceps De esta habitación Así es como se generó la primera vez Uy, su vieja... Su vieja confiable ¿Y todavía servirá? Yo creo que sí, ¿no? Instrumentos duran muchos años Porque utilizan materiales premium Maderas finas Madera de... Palo de rosa Ébano Cuerdas de acero inoxidable Por supuesto De bronce Uy, sí Mira, mira, mira Calamardo es mi mejor amigo En el mundo Calamardo es mi mejor amigo En el mar Le faltan dos dedos a Eli Y ya no sabe tocar Bueno, he visto gente que toca hasta con los pies, ¿eh? Pero ya no es lo mismo para Eli Esto se ha terminado Ah Todavía le sabe No ha perdido el toque Ay, no Se sabe los acordes Pero pues no los puede tocar todos Porque les faltan los dedos Y bueno, pues llegamos al final de esta increíble aventura Ha sido una historia impresionante Espero que la hayan disfrutado Que me hayan acompañado en estos 14 episodios Llenos de acción De intriga De suspenso De terror Y de muchas emociones Porque esta historia Ha estado impresionante Les agradezco a todos los que siguieron Esta serie Desde el principio Hasta el final Muchas gracias por haberla visto Y por supuesto Estén atentos al canal Porque es posible Que traigan nuevas aventuras Y nuevas series Como esta U otras Que me puedan recomendar Incluso en los comentarios Así que muchas gracias Por haber visto Esta historia Aquí conmigo Sé que ya tiene un tiempo Desde que salió Pero la he traído de vuelta Para que la disfruten Además con estos gráficos increíbles En esta calidad Espero que la hayan podido disfrutar En 4K totalmente Porque la intenté subir Y me esforcé mucho Muchas desveladas Para que ustedes pudieran ver Los episodios Constantemente Y al final Llegamos A la cúspide Y el desenlace De esta increíble aventura Pásenla muy bien Tengan una excelente Tarde, día o noche Yo me despido Un saludo Y nos vemos Próximamente Con nuevos contenidos